La tercera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se marcó en un año particular para la industria audiovisual de la provincia. Dos semanas antes del evento, se logró la aprobación de la Ley Provincial de Fomento Audiovisual, un nuevo impulso para generar más y mejores posibilidades en la producción audiovisual entrerriano. De forma que sea sancionada la ley, se harán las comunicaciones. La provincia de Entre Ríos pasa algo bastante único y particular, que es que han surgido un montón de realizadores y realizadoras en los últimos 20 años, que han logrado hacerse un camino encontrando maneras, con mucho corazón, como digo yo, con apoyos institucionales o incluso gubernamentales, pero sin una cuestión sistematizada en esos apoyos. Entonces siempre era como, bueno, con todas las ganas, pero a la vez como dependiendo de la voluntad de los gobiernos de cada oportunidad, digamos. Y sin embargo, aún así, han surgido como un montón de realizadores y en los últimos años, incluso de técnicos y técnicas y actores y actrices, incluso en distintas regiones de la misma provincia, que si vos te pones a pensar en Córdoba, por ejemplo, que es una provincia que tiene ley, que tiene un desarrollo enorme, es todo muy concentrado en capital en general. Acá, sin embargo, ahí te vas a la costa del Uruguay, te vas a Crespo, digamos, como que hay zonas donde han aparecido como personas y se han ido desarrollando. Entonces, el festival, de alguna manera, ha permitido, tiene como una doble función, de alguna manera. Por un lado, bueno, acercar al cine al público, con lo que sabemos que un festival genera en ese sentido. Y por otro lado, bueno, visibilizar y ser como una vidriera del cine entrerriano y darle ese impulso que estábamos necesitando. Y también el FISER fue el punto de encuentro de todo el sector. Pensá que nosotros, hace más de 15 años que venimos haciendo películas, series, trabajando en el campo de visual, en el sector, pero muchos de nosotros no los conocíamos. Fue el FISER, el punto de encuentro, el lugar de mancomunión y donde empezamos como a generar políticas para poder acceder a un borrador del proyecto de ley, que se terminó sancionando hace nada menos que dos semanas. Estamos muy contentos con el mercado. Realmente es un punto de encuentro que nosotros, como sector, le hemos pedido a la Secretaría. Este es el segundo mercado, si bien es el tercer FISER, es el segundo mercado. Nosotros sentíamos como sector que si bien el festival y la programación es la forma de vincularnos con el público, también necesitaba nuestra industria, encontrar caminos, alianzas, formas de vinculación, coproducciones, invitados internacionales y buscar la forma de facilitar las vías para que se sigan produciendo contenidos. Entonces, nada, desde el anterior FISER con Carolina Gailar y ahora con Francisca, estamos logrando la sinergia esta tan linda y necesaria para que lo público y lo privado pongan en marcha este tipo de espacios. Pasó lo mismo con la ley. La ley es una ley del consenso entre el sector y la Secretaría, en el cual, por supuesto, muchas cosas no quedaron, muchas cosas no fueron posibles, pero llegamos a una ley discutida, hablada, dialogada, consensuada y una ley que nos representa. Son varias las provincias en la Argentina que han aprobado leyes para promover la actividad audiovisual, lo que permitirá mayores posibilidades de coproducciones federales. Un diálogo necesario que debe existir entre el sector público y privado para el crecimiento de esta industria cultural. Y son los festivales de cine los espacios propicios para llevar las películas regionales al público y también para generar los encuentros entre los y las protagonistas que los motorizan. Y es lo más lindo, porque uno hace las películas para la gente, por lo menos yo. Bueno, entonces a veces vas a festivales, a veces vas a un canal de televisión, streaming, lo que sea, pero en el momento que podés estar ahí y ver la reacción de la película, y de hecho escuchar, a veces te cansa, hay películas que ya después de verlas tres o cuatro veces ya no quiero verlas, pero en realidad lo más lindo es eso, sentarse y ver si en algún momento se ríen, cómo reaccionan, si entienden, cómo salen del cine, digamos, esa es la experiencia más linda, porque ves realmente al fin de lo que hiciste, que es que la gente vea y que reciba eso, ves cómo reciben, eso es re lindo. Todas las provincias de a poco van sancionando leyes de fomento, y eso obviamente es un espaldarazo, es un incentivo fortísimo para que los sectores empiecen como a generar cada vez más contenidos. Entre Ríos es un caso atípico, porque si bien todavía no tenemos ley, la tenemos recientemente sancionada, así todo, tenemos un sector organizado hace varios años con dos asociaciones, un tercer grupo de cual formo parte, que somos directores y directoras independientes, pero que también estamos organizados con objetivos en común. Y bueno, me parece que cada provincia tiene sus particularidades, aquellas que han sancionado leyes, como el caso de Córdoba, Misiones, Tucumán, bueno, ahora Jujuy en su momento, Río Negro, Mendoza, bueno, están teniendo cada vez más caudal de producción, y eso hace que la cantidad genere también cada vez más calidad. Esta idea de llevar adelante coproducciones federales, a medida que cada una de las provincias, ahora la nuestra, los primeros fueron los de Misiones, los de Córdoba, los de Mendoza, y seguro el resto de las provincias, también irán cada uno teniendo su ley, a medida que las leyes regionales empiezan a hacerse realidad, también empiezan a hacerse realidad las posibilidades de que un productor entrerriano produzca un director chaqueño y que se sume un fondo mendocino, digamos, o sea, esta idea de que las películas sean más grandes y posibles con las uniones, y las uniones se dan en un punto de encuentro, y el Fícel es un gran punto de encuentro, primero porque la ubicación del Fícel es estratégica, digamos, es esta gran autopista que baja desde el norte y se pueden encontrar acá, y también es un punto que podemos traer todo un caudal de capacitaciones de Buenos Aires y diferentes cosas, y también tenemos esa ruta 9 que viene, o la ruta 7 que viene desde Córdoba y Mendoza. En los últimos años se vio un exponencial crecimiento de las plataformas de streaming, cuyos consumos se profundizaron aún más tras el periodo de pandemia. Un fenómeno cultural que presentó nuevos debates respecto de las posibilidades de más producciones audiovisuales de cara al mercado internacional altamente competitivo. Es muy difícil y tiene que ver con el mundo que vivimos. Primero que el mundo está copado por Estados Unidos, es la entrada más grande que tienen de dinero, el cine, entonces cualquier película que se hace en Estados Unidos se va a ver en el Congo, se va a ver en Francia, se va a ver en Corea, digamos, se ve en todos lados. Entonces el mercado de distribución está muy copado. Entonces no es un problema argentino solamente el tema de la distribución y de ver el cine nacional. También le pasa en Francia, también pasa en el Congo. O sea, es muy difícil en un mercado tan copado que el cine circule. Yo creo que tiene que haber nuevas formas de hacer circular el cine. Nosotros, por ejemplo, desde PCI, la asociación de directores que tengo, tenemos una sala virtual, entonces podemos hacer geolocalización. Por ejemplo, si la película se estrena en sala en Buenos Aires, cerrás la película para internet en Buenos Aires, pero se puede ver en cualquier otro lugar del país. Eso hace que haya más acceso, que se pueda ver. Y después también depende de la oferta, ¿no? De qué lugares tiene el cine, qué canales de streaming quieren tu película. Se hace mucho cine ahora y en el mundo. Entonces también hay mucho material, es muy difícil que circule. Es un tema que no depende siempre ni de las películas, ni de las políticas para mí de los países. Muchas veces también tiene que ver con que es complicado. No deja de ser un producto que depende, como decía antes, de la oferta y la demanda. Es un producto comercial. Entonces también, excepto que salgas de los espacios culturales, cómo hacer para imponer, es como querer imponer una marca nueva y ganarle a Levis o querer imponer una gaseosa nueva y ganarle a Coca y a Sprite. Está todo muy armado, la red de distribución. Y así como funciona la red de distribución de gaseosas, aunque sea tonto decirlo así, es lo mismo con el cine. Hay redes de distribución donde el cine no entra en esa trama y siempre se queda fuera. De hecho, un gran tema con la ley de cine, la ley de cine nacional, es el famoso tema de las OTTs, que es un impuesto que las plataformas deberían pagar, así como las películas que van a los cines pagan ese impuesto. Bueno, las plataformas también deberían aportar al fondo de fomento y eso es algo que no está reglamentado. Otra cuestión con las plataformas es que, digamos, uno tiene más opciones porque pareciera que los catálogos son enormes, pero otra vez si te pones a hilar más fino, en términos de diversidad narrativa, en diversidad en géneros, en tipos de películas, en narraciones, en estéticas, incluso en países, no es tan diverso. Hay algo que es un poco homogéneo respecto de cómo son las películas, cómo son las estructuras narrativas, qué tipo de personajes, qué tipo de historias, qué tipo de ritmo, qué tipo de imagen incluso. Entonces ahí se pone como un poco más raro esta cuestión de, bueno, parece que hay un montón, pero si ese montón es mucho igual, no está tan bueno a nivel cultural, ¿viste? Yo tengo visiones encontradas con respecto al rol específico de las plataformas, pero bueno, me parece que es algo innegable, que es una posibilidad también de generar nuevas formas de contenidos, de acceso y de producir en otras condiciones, ¿no? Por supuesto, siempre con otro tipo de presupuesto, con otro tipo de equipos, otro tipo de contenidos. Al mismo tiempo, me parece que es una convivencia sana la que se puede dar entre, bueno, lo que tiene que ver con producir para plataformas y los contenidos curados por las plataformas, que tienen que ver más con cuestiones más universales, y lo que específicamente cada región o cada provincia puede fomentar, que más bien tiene que ver con cierta soberanía audiovisual, ¿no? Digo, las identidades que se puedan forjar y los contenidos que se puedan generar a partir de políticas de fomento, más bien regionales, donde los que forman parte de esas políticas son sectores de cada una de esas regiones, con una mirada, con una historia, con un punto de vista sobre nuestras historias, por supuesto que no va a ser la misma si eso viene generado a partir de un contenido ya pre-seteado por las plataformas, así todo, me parece que es necesario que de a poco se vayan estableciendo puentes, porque indudablemente todo está conduciendo en gran medida a esos formatos de producción. Al igual que en gran parte de la sociedad, la industria del cine también ha sido un espacio en donde las mujeres han tenido que batallar para poder ocupar los espacios. En la actualidad, con los reclamos de los feminismos en la agenda social, las realizadoras presentan miradas innovadoras para narrar historias que necesitan ser contadas. Argentina es un país que, por algún motivo que no termino de entender bien, históricamente ha tenido muchas directoras mujeres, incluso si lo comparás con países desarrollados como Francia, España, Italia, o sea, como que es un porcentaje alto. Pero, a la vez, no es parejo con los directores hombres, para nada. Y, bueno, yo creo que esta cuestión de los últimos años y de tanto poner sobre la mesa la necesidad de generar esa equidad, digamos, esa igualdad de posibilidades y de accesos y de derechos, va abriendo un poco más la cancha y se va permitiendo que más mujeres haya en distintas áreas del cine, digamos. No son la dirección, sino también en rubros técnicos que a veces estaban, que antes, digo, estaban como muy, digamos, ocupados por hombres, ¿no? Rubros técnicos como cámara, fotografía, sonido, como si parecían ser como zonas muy excluyentes para las mujeres. Y creo que ahora hay unas nuevas generaciones con una gran presencia de paridad de género, de películas relacionadas con reclamos necesarios de un cambio de pensamiento social y está apareciendo muy fuerte. Nosotros acá, en el FISER, por ejemplo, recibimos muchos proyectos de Chaco, de una asociación que se llama Las Audiovisualas. Es un colectivo de mujeres que se dedican a la audiovisual en Chaco y todas con una presencia de la temática de género muy fuerte. Están apareciendo... Todos los reclamos sociales de los últimos años están empezando a aparecer en la pantalla. Que a las mujeres, por algún motivo, en los ámbitos laborales siempre se nos ha exigido más. Digamos, como que para que una mujer llegue a un determinado lugar, espacio, lo que sea, es como si tuviera que demostrar más que los hombres. Siempre hago el chiste, entre comillas, de cuántas películas malas hechas por hombres hay, cuántas películas malas hechas por mujeres hay. Siempre lo digo a un hombre, dice, ah, sí, claro, ok. Como, bueno, queremos hacer películas malas también, digo, no, queremos hacer películas buenas, pero en realidad queremos poder equivocarnos, que una salga más o menos, como algo de esa vara que es tan desproporcionada que tenemos que... Esa va a ser la verdadera medida para mí. Cuando haya tantas películas malas hechas por mujeres como hechas por hombres, ahí vamos a estar bien. La diversidad es el eje central que define el cine argentino hoy. Provincias que apuntan a profundizar su cine regional, directores que buscan experimentar con nuevas propuestas y géneros y, por sobre todas las cosas, el encuentro y la comunión para seguir estimulando una industria en constante crecimiento. Argentina es un país muy grande, muy amplio, con muchas regiones muy distintas entre sí. Digo, no es la misma haber nacido en Jujuy, que haber nacido en Pleno Negro, o en la Patagonia, o en Entre Ríos. Con lo cual a mí me cuesta hablar de cine argentino como una entidad madre que nuclea algún tipo de hacer o formas de hacer. Obviamente somos reconocidos en el mundo porque tenemos características particulares. Digo, las películas que nos encomendamos a hacer, las hacemos. Tenemos mucha presencia en festivales siempre. Tenemos una mirada sobre nuestra historia bastante clara. Estamos atravesados por cuestiones políticas y me parece que eso se ve mucho en nuestro cine de una manera muy directa y muy clara. Y creo que esa podría ser una de las características. Y en este momento se está viendo fuertemente, como te decía, un crecimiento exponencial en el cine federal. Y eso que estamos viendo que las disparidades entre lo que es el AMBA y el presupuesto que va, por ejemplo, el Instituto de Cine del AMBA es el 90% y el 10 a las provincias, así todo. Estamos viendo que, por ejemplo, casos de Córdoba, directoras y directores de Entre Ríos o Santa Fe o Misiones están surgiendo de manera cada vez más clara. Y bueno, pero siempre me parece que la diversidad es como el caballo de batalla. Por suerte hoy está contando de todo. En un momento pasó de que hubo cierta línea o ciertos lineamientos o ciertas modas, pero me parece que ahora hay tantos cines que se están ampliando mucho las miradas. Entonces realmente está empezando a crecer mucho el cine de terror, porque hay gente que gusta el cine de terror, la comedia, el cine también de los canales fuertes como Polka y Underground siguen haciendo películas. O sea, sigue estando ese cine también. Pero muchas cosas. Me parece que lo que está bueno es que después puede gustarte o no, como todo. Pero está abriendo como mucho la mirada, está viendo mucha gente diferente haciendo cine y creo que eso es lo más importante. Para que todos y cada una de las personas se sienta reflejado, por lo menos, en una película. Y eso, de la única forma, es que haya. Que haya cine, que haya ideas nuevas, de que se acepten ideas nuevas, porque pensar que también en un momento cuando nace el nuevo cine argentino y eso, por ahí alguien quiere salir eso, ¿no? Con una comida romántica, una película de terror. Y es como, no, el cine de terror es de Estados Unidos. Acá hay que hacer cierto tipo de cine. Eso pasó y ahora hay una nueva ola y me parece que hay como muchas, muchas miradas diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!